Buenas tardes mis amigos aquí en un nuevo video más en el canal Unidos por Guate ahorita pues vamos a bajar lo que vimos a través del material pero si nos afectó bastante el agüita como pueden ver aquí está lleno de agua ahí aquí andamos contentos y agradecidos con todos por siempre contentos y felices y eran que no pudimos bajarlo porque empezó a llover recio se nos inundó la casa ya no nos pasó también el carro pero aquí se quedó muy tensado es que le hicieron nuevo cielo ahí está fácil y todos estos tubos van a ir en el o sea más que todo esto va a ser el posto porque esos tubos van a ir para abajo entre todos estos y estos son los que van a hacer siempre ustedes van a jalar cositas así pequeñas va esta no es para grande va deberían comprarse uno de estos va es muy bueno lo tensa y traíamos esas cositas bien seguras he jalado hasta la moto con esto si 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 queda muy bien hay que ponerlo por acá para que se quede acá aquí lo voy a dejar eso para que es? mande que existía una antena de claro unas antenas y creo que Rosmer y Aura algo así o Pablo yo creo que Pablo compró eso para ver tele si creo que era Pablo que compró eso para ver tele y yo miraba tele pero estoy hablando de de hace años se quitó porque no sé si se les robaron la antena yo soy bueno ya lo había visto pero mi duda era eso tenía una duda en eso esa espinita de la duda que no se me ha quitado la varilla de cobre es puro cobre ah esa la varilla de cobre esto para que lo utilizarán dicen que es para electricidad ajá pero miren que grande esta buenísima esto lo viene sellada por el medio sabe como le hacen? ajá esto lo utilizan también bueno creo que si lo ponemos acá no puede caer un rayo esto es que es de cobre como conductor de energía conductor va el chiste está de que no sé para qué lo van a ocupar eso ellos no lo sabemos pero esto lo lo combinan con plata para que agarre dureza la pura plata 100% plata es bien aguada con esto ya agarra dureza pero también es para la energía es para de todo de toda clase y muchos lo utilizan en flores por si no sabian en flores lo utilizan esto lo ponen por ejemplo con alambrito dicen que es muy bueno como para las flores yo lo estaba viendo en en eso del cuidado de flores a ver y otros miren me da risa que otros se amarran se amarran cobre agarran un cable y lo ponen así como en su cama algo así dicen que eso le da buena energía de la tierra y dice uno si cae una tempestad te electriza bueno entonces lo llevamos para allá porque y aquí tenemos los tubos también esos son los tubos que van a utilizar vaya que no se quedó tirada esa varilla vaya que no se quedó tirada esa varilla vaya que no se quedó tirada o esto lo amarre bien y lo amarraron ahí atrás también venía bien seguro pero siempre hay que tener cuidado vamos a no cazar si es ya llevan todos los tubos ya listos para 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 ya se bueno yo creo que ya se les mostró donde se hicieron los agujeros osea las filetas que vamos a ocupar para mezclar un un líquido creo que dijeron las las señoras de las fotos y pues vean el día de hoy llovió demasiado desplazado restos y ehh y ehh se inundó bueno allá adentro pues se inundó se inundó se inundó se inundó de agua y ahorita pues todavía sigue la lluvia yo creo que va a seguir lloviendo esperemos de que no sea un hidrofán porque si es un hidrofán está aquí adentro también vienen cositas el cemento pero eso no porque está chispeando todavía y no tenemos donde ubicarlo porque todo está mojado vaya que se bajó todo se bajó el cemento osea se pasó adentro esos vienen adentro la bolsa también ya no hizo falta nada el matrimonio no pues toda la arena y y y y bueno eso vamos a ver quién quien nos apoya con eso porque ya gastamos bastante con todo eso el cemento ahí y y lo demás ahí vamos a pedir colaboración como les digo por el momento van ehm con ayuda económica solo señor Aura con mano de obra Miguel Can comida doña Flori un almuerzo un almuerzo para nueve personas y pues aquí nuestra vecina doña Alma que decía que sí va a colaborar también vamos a a decirle va de vamos a preguntarle en que puede ocupar que puede colaborar porque hay que comprar grava y y y que más que más hay que comprar grava y arena medio metro de arena grava es piedrín así pero especial un piedrín especial un piedrín redondito una piedra redonda lisa es como ver esto es algo liso no es piedrín quebrado no es piedrín quebrado es de especialmente de están los ríos pero de aquí que consigamos un metro de los ríos supongo que el piedrín esto si se da cuenta así como es tiene más macices ajá el piedrín aquel se quiebra ay perdón hay que ando ladeando la cámara ando con sombría acá y también también los agujeros se taparon vamos ya ya los tapamos cuidado y no se vaya a caer para evitar accidentes los tapamos porque estés más seguro si es cierto porque es peligroso también peligroso amigos se taparon hay niños hay gallinas también se pueden ir ahí no saben nadar las gallinas y te cago que nos echemos un caldito pero la gallina flota la gallina flota la gallina flota luego ah pero bien se muere no flota no flota no porque si usted ha visto una gallina flotando o nadando las gallinas más bien se bañan con tierra para que ida por las plumas se humedece y pesa más ajá el pato si la pluma es como bien ralita si bien la pluma es como el pato es como que fuera nylon casi infernial es la pluma ajá porque si se da cuenta usted moja una pluma del pato ajá se da cuenta se moja ajá ajá ya hablando ni he mojado una pluma de pato ahí ajá 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 pero no sabemos porque miren como se queda acá porque el pato flota ajá porque el pato algo si sabemos de que aquí va a quedar bonito ajá entonces algo que desea agregar ahí quien yo usted yo yo ya agregué que va a agregar ajá 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 ay que Dios los bendiga a todos y pues igual de que gracias por el apoyo siempre y que sigan viendo los vídeos porque en estos días pues se va a hacer la la elaboración del pozo y pues necesitamos de su apoyo tanto como las personas acá también que van a estar trabajando duro mujeres, hombres y gracias ahí siempre verdad ellos también de que nos van a echar la mano ya que va a ser para beneficio de la comunidad si y pues por acá acá está el pime donde va a ir el pozo ahí estaba no lo pasó llevando a la máquina no, ahí estaba lo desenterré lo desenterré algo que no me gusta del parro es de que se pone lo doce que se pega miren en cambio la arena blanca pero ya se la lavó ajá, si la lavó hasta allá en cambio ya pedí dos viajes de tierra negra así que apoyen viendo los videos y dándole like porque ahí estaba apoyando a mis padres a mi familia y es algo de que no digo digo no lo que ganamos lo utilizamos en algo que dé un beneficio no para decir que ajá yo quiero esto y lo otro para darnos ciertas cosas claro que llegarán en su momento pero yo les invito a que siempre nos apoyen porque somos personas de que somos personas de que venimos echándole ganas y ver esto es algo que nadie lo haría digamos nadie porque acá va dineral solo en maquinaria para ir a 1500 quetzales ya 1600 en luz más de 1600 porque fui a comprar otras cosas más 1600 en luz ahí van como ya como 3000 quetzales ya y ya le digo tres días de pablo que él le estuvieron pagando 100 el día fueron tres días 300 ahorita ya está trabajando quincenalmente quincenalmente así que quincenalmente también les digo a todos mis amigos todos los escritores que nos apoyen viendo las vistas porque a través de eso va a salir mi sueldo así es y así es como apoyarían el contenido también y como les digo estamos un contenido educativo quizás nos critican pero que les digo nadie haría esto por sus padres y yo no es porque me alay eran que a veces yo cuando digo eso siento que me halago yo mismo pero no es por halagarme es para demostrarle que sí podemos ser buenos hijos siempre y cuando respetando todo lo que ellos hacen más porque si se dan cuenta yo les respeto todo y hice aquí le pedí permiso para hacer esto y me lo dieron así que lo estamos haciendo nos vemos en los siguientes videos nos vemos